Muy buenas a todos, soy Exedax y hoy estamos con un vídeo, ¿vale? Un poco especial porque no es un gameplay Y estamos en el No te rías challenge, ¿vale? Que consiste en que, bueno, pues voy a poner un vídeo de 10 minutos, ¿vale? Pero lo haremos en 5 y hay que contar las veces que me ría, ¿vale? Si me río una vez, pues una vez Entonces vosotros lo repetís y a ver si reís más o menos que yo, ¿vale? O sea, luego lo hacen vosotros y a ver qué tal Entonces, si este vídeo llega a 4.000 likes, ¿vale? Haré parte 2, haré parte 1 Y si llega a 4.000 este vídeo, pues parte 2, así que reventa el botón de likes y vamos con el vídeo, ¿vale? Espero no reírme, ¿vale? Porque es que soy propenso a reírme, pero, pero... Yo, si me pongo serio y concentrado, reírme no me río, así que vamos a intentarlo, ¿vale? A ver Vale No, no, no me río, no me río Esto, esto, ¿esto qué es? Esto es mono, ¿vale? O sea, esto es mono, es tierno, no es para reírse, o sea Es en plan de, ay, que mono, no sé, pero para reírse o no Y este es la hostia que se va a dar, o sea, lo estoy viendo ya, o sea, no lo he visto aún Y se va a dar una hostia, bueno, a ver Hostia, nos ha dado, pero... A mí esta gracia no me hace, ¿vale? No me río, no me río, eso no es reírse, o sea Es que esto no tiene sentido, tío, o sea, esto es como si salgo a la calle Es que no tiene sentido esto Es que no lo entiendo, de verdad ¿Esto qué es, tío? O sea Vale, bueno, a ver, o sea, esto Porque es muy WTF, y eso me hace gracia, pero Llevo una vez solo, o sea, eso es poco, es poco, ¿eh? Que llevo aún 2 minutos o 3 de vídeo Bueno, vamos a continuar, a ver qué tal Es tan dura, vale, o sea, esto Aún le queda un poco, me imagino No sé cuánto dura esto, pero vaya, es para reírse O sea, esto cuesta de aguantarse a la resa Con este vídeo... A ver este ¿Se va a escapar la bola o qué? Pero esto no tiene sentido, tío, bro, ¿por qué hace eso? O sea, eso no ha hecho aposta o algo, o sea ¿Qué leche se tira con la bola, tío? O sea No puede ser, que la bola levante tu peso O sea, eso no puede ser, eso está hecho aposta o algo, tío ¿Y esto qué es? No, esto no, no, o sea, esto me puede aguantar Esto me puede aguantar Y esto, yo creo que todos sabemos que va a pasar ahí O sea, creo que todo el mundo, ¿vale? Que está viendo este vídeo Sabe que ese hombre, ¿vale? El que está haciendo por ahí el parguera Se va a meter una leche Pero se la va a meter, o sea Ese hombre se cae con la cinta de cabeza O sea, lo estoy viendo 100% Mira, pam, o sea Lo sabía, he estado en cuenta, ¿vale? Porque ya me lo esperaba, pero Llevo una vez, ¿eh? Solo una vez, recordadlo Vale, vamos a continuar a ver qué tal Vale, este hombre sigue ahí Buah, este salve una hostia Es que a mí Las hostias Me hacen gracia, pero Depende Esto, por ejemplo, me hace gracia, ¿vale? Pero hay hostias que es que dices Tío, ¿cómo te ríes de eso? Eso duele, ¿sabes? Pero, por ejemplo, a mí esta Pues esta Mucho raro porque el hombre O sea, mira Es que además van bolas, ¿sabes? O sea, se le ha caído el pantalón Y se cae otra vez O sea, esto O sea, para no reírse O sea, es que esto Es imposible Pero hay leches que dices Es que, ¿cómo te puedes ríes con esto? Esto duele, ¿sabes? Pero es que esta Pues no, por ejemplo ¿Esto qué es? No, esto me aguanto Esto me aguanto Esto me aguanto No me he reído, ¿eh? O sea, sonreír No es lo mismo que reírse, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta Porque luego pasan cosas No, en serio Vale, vamos a continuar O sea, esto no había estado Lo puedes quitar Tío, ¿pero esto qué es, tío? Oh Tío, es súper raro, tío Madre mía ¿Qué está echando por ahí? Todo, o sea A ver, me hace gracia Por los ojos Que están así en plan de Como, ¿sabes? Los ojos así Pues por los ojos me hace gracia Porque si el bicho en verdad Bueno, el bicho del vaso Pues es No sé Pero por los ojos Es que me riego los ojos, tío Pero bueno Ya está, ¿no? Por favor Quédame esto ya adelante O sea No, por favor Llevamos dos Creo que No, tres Creo que tres Vale Vale, jugando a ping-pong Y a ver si este ¿Qué va a hacer? A ver, ¿qué haces? Mate ¿Vale? Madre mía ¿Cómo va a ser por ese hombre? No, el pro player Madre mía Venga, otra vez Venga ¿Y ahora qué? ¿Qué haces? Vale, ya está No me río Bueno No, no me río No me río Es un baile un poco Peculiar Pero no, no me río No es como Gracia a mí no me hace O sea O sea Me podría reír, ¿vale? Pero Al estar aguantándome Pues me puedo aguantar Sí, me puedo aguantar Me puedo aguantar Vamos a esperar a que Pare de bailar, ¿vale? Porque es que A ver Me viene más La resquilla de un Y no puede ser Ya, ¿no? Señor Pero, tío Hombre, que le contraten Para el dance, tío O para algo, tío Pero, ¿qué haces, tío? Hombre, por favor Ya está Me ha hecho gracia Porque el otro Está en plan De what the fuck, ¿sabes? Me ha hecho gracia Para el otro No por este, tío Pero es que eso no vale, tío O sea, me ha hecho gracia El que está en plan parado, ¿sabes? No ese Oh, Dios mío Esto huele a hostia O sea, esto huele a hostia Pero Pero, ¿cómo te ríes con eso? ¿Cómo te ríes con eso? O sea, ¿quién se puede rir de esto? Por favor ¡Qué daño! Pero, ¿en serio? ¿Qué daño es eso? O sea, ¿quién se ríe con esto, tío? Es imposible Oh, Dios mío No, esto no me río O sea, el perro Es gracioso en sí, ¿vale? Pero se puede aguantar fácilmente O sea, esto no es algo que digas Te ríes solo verlo Como otras cosas Sino que esto Pues aguantar se puede Seguramente Muchos de vosotros Un 80% ¿Vale? Estaréis riendo Partiéndose el ojete De esto, ¿vale? Pero yo Me voy a aguantar Aguantar, me voy a aguantar Porque pensad que yo estoy aguantando Me la río muchas veces Y que, pues por ejemplo Ahora puedo seguir haciéndolo, ¿vale? Sin que me ría, vaya Esto huele a hostia Como sea una hostia no me río En serio, ¿eh? Os lo juro Como sea hostia ¿Y por qué me tengo que rir? ¿Por qué me tengo que rir por esto? ¿Si se lo ha pasado del coche? ¿Yo? Nada, tío O sea ¿Qué? ¿Por qué se ríe la gente? Ah, que lo han hecho ellos Bueno, igualmente O sea, esto es una putada, tío O sea Esto igual te hace gracia Si lo haces tú Pero si lo veis Es en plan de Jaja, ¿sabes? Pero tampoco en plan Para reírse tanto O sea, esto es soportable Es aguantable Llevamos 5 minutos Así que por aquí Lo vamos a dejar Me he reído creo que 3 o 4 veces, ¿vale? No lo sé Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Y si llegamos a 4.000 likes Pues subiré la parte 2, ¿vale? Que es de los 5.35 Hasta los 10.13 Así que todo depende de vosotros Quiero que me dejéis en comentarios, ¿vale? Vídeos Para hacer videos de reacciones Porque ya sabéis Que puse en Twitter Hace poco en Twitter En el que decía Si llegamos a 150 fab Subiré video reacciones Y llegamos a 180, 200 Así que bueno Me ponéis en comentarios Aquí abajo Pues eso Vídeos Graciosos O que veáis así que Pues para reaccionar Y yo los intentaré subir, ¿vale? Así que dicho esto Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Y ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!